Buenos días, para mí es un honor, agradezco mucho la invitación para este segundo simposio de Metabolómica. En realidad he estado presente desde el primer simposio y conocer a Rob y Chan, que nos impulsaron tanto en el estudio de la Metabolómica, me ha servido mucho para poder integrarme con un grupo, un grupo mexicano, que realmente a los años ya se ha ido creciendo y yo creo que hay muchas instituciones que al principio nos encontraban y poco a poco ahí llegamos. El día de hoy les voy a presentar, yo soy la doctora Ana Carmela Ramos Valdivia, trabajo en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Simvestar en la unidad de Zacatén. Trabajamos con aspectos de biosíntesis y también aspectos como vamos a ver en la conferencia de Metabolismo Secundario. Vamos a presentar el día de hoy, las transparencias las tengo en inglés, pero la presentación va a ser en español. Sorry, because there are another people, but I slice it in English, but I was speaking en español. La ponencia es reconectando las metabólicas, las respuestas metabólicas y la biosíntesis de alcaloides en plantas de media patens, en productoras de alcaloides, sobre todo bajo ilicitación. Ana, muchas gracias por tu presentación. Es un tema muy interesante que abre ahí toda la ventana de oportunidad para seguir profundizando en ese tema. Y me llama la atención lo que encontraste en cuanto a los eneóxidos. Entonces ahí, ¿tú piensas que realmente es un producto natural o es un compuesto que se forma como artefacto? Sí, nosotros lo habíamos empezado a estudiar en Uncaria. Entonces, allá hay trabajos, claro, pioneros de los años 70, donde se trabajó mucho tiempo con Uncaria, hasta Rob trabajó algún momento con Uncaria, en donde sí aislaron eneóxidos y comprobaron que no eran artefactos. Y nosotros, si bien los hemos, como estándares producidos, tenemos eneóxidos de casi todos los alcaloidesos endólicos y los endólicos actualmente los estamos estudiando para poder cazarlos, ¿no?, en nuestras propuestas. Pero sí creemos que tanto en Uncaria como en este caso de Amelia están jugando un papel muy importante. Posiblemente hay una posibilidad de que se transformen, se re transformen y sea como un almacenaje y para movilidad. Y que en el momento necesario lleguen a, como hablábamos de la economía de las células, ¿no? O sea, la planta no pierde. Entonces yo creo que podría ser. Gracias.